Este es un mensaje para los papitos de Márquez. Gracias papitos por mostrarle mis videos a sus hijitos. Le agradezco a Gonzalo, Mariluz, Karen, Diego, Tío Mara, Viviana, Margarita, Ana María, Alejandra, Claudia. Gracias. Gracias por el apoyo. Gracias por creer en mí. Y deseo que lleguen más mensajes y cosas lindas para papá y para sus hijitos. Te despide Monitips. ¡Hola amigos! Este video es para todos los niños de Monitips. Niños, escuchen a papá y a mamá. Ellos son sus superhéroes. Ellos son sus amigos. Sus amigos de verdad. Sus amigos sinceros. Terceros papitos que siempre van a estar al lado de ustedes, niños. Los papitos siempre quieren lo mejor para nosotros. Nos dan amor. Nos dan protección. Nos dan cariño. Quieranlos mucho. Y escúchenlo. Monitips. Está la mamá. Y el niñocito. Daniel. Sí. Y los invitamos. A que nos sigan en Monitips. Despídete hijo. Mua. Despídete hijo. Hola niños. No se olviden de brillarse los dientes, de escuchar a sus padres y de comer bien y sano. Chao. Hola niños. No se olviden de hacer caso a sus padres y de seguir a Monitips. Chao. Soy una jirafita. Se me crecieron los ojos. Están como locos. Amigos. Gracias por ver mis videos. Yo me mareé. Perdón. Espero no fastidiarles. Disfrútenlo. Como lo disfruto. Acuérdense. Tenemos una sola vida. Y hay que vivirla. Y hay que disfrutarla. Ay. Mi orejita les dice adiós amigos de Monitips. Mi orejita les dice adiós amigos de Monitips. Ojos. Bye. Besos y abrazos. Monitips. No lo olviden. Suscríbanse. Y darle un like. Ojos. Y orejas. Bye. Hola amigos. Muy buenos días. Nos levantamos con un súper desayuno. Huevo, aguacate, espinaca y un muy buen pan integral. Hay que comer bien. Tenemos que sentirlos con energía. Porque tenemos que correr. Tenemos que estudiar. Tenemos que portarnos bien. Escuchar a mamá y a papá. Siempre. Bravo amigos. Bravo por los amigos que comemos bien. Vamos a ser fuertes y grandes. Los quiere Monitips. Bye. Bye. Hola amigos. No me gusta verme marronita. Lo que pasa es que a mi hija. A mi hija. Natalie. Le gustan los marronitos. A mi hija. Por ella. Hija. Te amo. Mua. No lo olvides. Suscríbase a Monitips. Denle un like. Bye hijita. Natalie. Un perrito. Que salió por ahí. Qué lindo. Hola perrito. Ay qué orejas. Ay qué lindo. Espero vean ustedes el perrito como yo lo veo. Ay espero ríen con todos estos. Todos estos diseños bonitos. Que ponen para nosotros. Siempre les he dicho para ver la vida desde otro punto de vista. Ay me gusta ser perrito. Perrito. No se lea a tus niños. De pronto les llame la atención. Ver que uno. Es payaso todavía. Amigos de Monitips. Besos y abrazos. Bendiciones. Soy la de. Ay la familia. El astiller. Ay me veo problemas. Y me veo problemas con mi pelo. Amigos de Monitips. No lo olviden. Buenos videos. Buena vibra. Buenos consejos. Buenos tips. Para mejorar. Para querernos. Para ser mucho ánimo de seguir adelante. Los quiero mucho. Los amigos de Monitips. Los amigos de Monitips. Los amigos de Monitips. Ya me acordé de qué película soy. No importa. Todos los días son maravillosos. Muah. Con Danitips. Los increíbles. Con Danitips. Porcos. Con Danitips. mis videos me gustan mis transformaciones de gato de conejo de lobo de no importa en que esa es la idea algo diferente hacer de la vida algo placentero para ustedes, para mi voy a ir a un carro el señor nos va a manejar amigos gracias gracias por estar ahí gracias por ver el monitix Tu es la passion por el Brexit y te ha paru por muy tiempo.